Hola amigos de Float Cero, bienvenidos una vez más a Float Cero, tu canal de noticias con Float. Y si señores, como ves aquí en la miniatura te voy a poner un video de hecho solo de All Mighty, donde prácticamente le dice de todo a Luar, quien en su momento había sido uno de sus mejores amigos y también prácticamente su discípulo y el mismo Luar lo había reconocido. Todo esto empieza porque All Mighty al parecer sigue con sus problemas mentales, ustedes saben, pero te voy a dejar el video tranquilo, pero luego le empieza a decir que le pague lo que él le escribió. Luar a todas estas no le respondió y bueno, All Mighty parece que esto le molestó bastante, que lo ha estado como que ninguneando, ni siquiera respondiéndole nada e hizo un video bastante, bastante grotesco. Así que nada, te lo voy a poner para que tú veas todas las deposiciones que hace All Mighty sobre el Luar y hasta el momento lo que se ha visto de Luar es que anda con Anuel, con Lu Yang, viendo unas peleas de lucha liga. Así que bueno, no perdamos más tiempo y vamos a ver el video de All Mighty. Rueda video. Cabrón, Raúl, 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 Raúlito, que te he enseñado, cabrón, todo lo que se me ocurre enseñarte, te lo he enseñado, te he enseñado a cantar, cabrón, tú sabes cantar por mí, cabrón, tú sabes de música por mí, cabrón. Cabrón, cabrón, tú perdiste la virginidad, cabrón, por mí, gracias a mí tú chichaste, cabrón, Luar. Y tú fucking, me falta el respeto siempre, me falta el respeto, cabrón, qué caro tú te crees, qué puñeta tú crees que tú eres, cabrón, tú crees que tú eres más que Dios, cabrón, que el diablo es más que Dios, cabrón. Me cago en la madre, toda la santería, la brujería, la madre, cabrón, Dios es primero, cabrón, Dios es primero, cabrón. Mete en cinco jornadas, no me importa nada. Jesucristo no será el primero. Porque tú has dicho nadie. Porque tú has dicho puerto rico, no te has dicho nadie, cabrón. Respeto al que me respeta, yo respeto al que me respeta, ¿entiendes? Yo soy el mejor cantante que ha nacido en este universo. No hay break conmigo, cabrón. No hay break. Odio haters, cabrón. Haz la toda mierda que tú quieras, cabrón. Irúbal, cabrón. Es un infeliz, cabrón. ¿Entiendes? Haz lo que tú quieras. Ronca lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras, cabrón. Haz lo que tú quieras, cabrón. Yo creo en Dios, ¿entiendes? Yo creo en Dios. Y tú te vas a ir por infierno, cabrón. Además, que te pongo a predicar. Ponte a predicar. Ponte a predicar la palabra de Dios. ¿Entiendes? Ponte a salvar armas. Ponte a salvar para el reino de los cielos. Ponte a hacer algo por Jesucristo y a sal de la sangre al cordero. Ponte a hacer algo por Jesucristo y a sal de la sangre al cordero. Ponte a la vara a Dios. De agarra al veneno. De agarra al veneno. Yo te voy a estar al infierno por ti. ¿Entiendes? Títeras de Satanás. Vamos a ver si puede más Dios o el diablo. Vamos a ver quién puede más. ¿Entiendes? Cansé. Ah. Abuso confianza. Abuso confianza. ¿Entiendes? Tú sabes, bro. Abusado. Abusador. Cabrón. Tú vas a conocer a Dios de verdad, cabrón. Vas a conocer a Dios de verdad, te lo juro, cabrón. Vas a conocer a Dios de verdad. Sí. Vas a sentir el fuego del infierno de verdad. La Biblia dice que tú te puedes saber si Dios te permite arrepentirte, cabrón. Sí. Si Dios te lo permite. ¿Entiendes? Dios no es chiste. Dios no es fucking chiste. Sigue chisteando con Dios, sigue jugando con Dios, pendejo, cabrón. Carajo. La fucking Biblia. La Biblia es la ley. La Biblia es la ley. ¿Qué carajo tú vas a hablar? ¿Qué tú vas a decir? Dice el marido de eso. A mí me importa el bicho que tú digas de mí. No me importa nada de ti. No, cabrón. Yo hago música. Yo tengo el talento más grande que nació en este universo. Lo tengo yo. Yo hago música infinita. No necesito dinero. No necesito nada. No necesito a nadie. Yo hago pistas. Yo produzco. Yo grabo. Yo hago todo. No necesito a nadie, cabrón. No necesito a Dios. Pendejo. Sí, cabrón. El enemigo mío. Sí, sigue siendo el enemigo mío, pendejo. El que piense algo en contra de mi enemigo de Dios. Arrodíate y pide perdón. Arrodíate. Arrodíate. Te aseguro que te vas a morir primero que yo. Te vas a morir primero que yo. Yo te juro que yo no me voy a morir. Estoy seguro que Jesucristo de Nazaret. Lo vas a ver. Y ahora Jesucristo de Nazaret. Cristo viene. Cristo viene. La iglesia se la lleva al cielo. Esta tierra no es el cielo. Esto no es el cielo. Salomón. Esto no es el cielo. No. Estamos aquí en la jugada. En la jugada. No. No. Esto no es el cielo. No. Eso es la tierra. Eso es la tierra. Eso es la tierra normal. Eso es la tierra normal. La tierra, cabrón. En el cielo pa' dónde voy. Ay, puñetaja. Perdón para las palabras malas. Las palabras malas son malas. Los niños, perdón. Para las palabras malas no. Perdón. Siempre hay que ver bonitos. Los pecadores. Los pecadores. Los saben. Hay que predicar la palabra de Dios. Hay que predicar la palabra de Dios. Hay que edificar. Hay que edificar. No sé. Temor de Dios. Hay que estar en temor de Dios. Dios, Jesucristo de la sangre. La sangre del Cordero. La sangre del Cordero. ¡A RCR! ¡A RCR! ¡R-C-C-C-C! ¡Correga! El Señor Cordero. Me necesita la sangre. Mueve el Cordero de Dios. ¡Arra se ganan! ¡Arra se arra se! ¡En los de Dios arrodillense! ¿Entiendes? No seas amigo de ninguno. Ahorita lo mejor fui a otro hombre. No quiero ninguno. ¿Entiendes? No importa a ninguno de ustedes en nada. Van a ver todo el poder de Dios. Van a ver todo lo que Dios va a hacer. Van a sentir la presión de Dios en la tierra. Van a sentir. Van a sentir el infierno en la tierra. Van a sentir el infierno cuando te mueras también. Así que... ¡Adelántate! ¡Adelántate! ¡Ponte a predicar o a algo! ¡Arrepiéntete! ¡Has de salver de la lava! ¡Lava el fuego eterno! ¡Que nunca se apaga! ¡Gracias a Dios con el mundo te estás quemando! ¡No estás viviendo! ¡No estás quemando! ¡Por el destino! ¡La cremación! ¡Eterna! ¡Fuego! ¡Esh! ¡Fuego! ¡Ven a sentir! ¡Esto es pego en la piedra! ¡Me aguanta! ¡Me aguanta dos segundos con el aire del blanco! ¡Ven a ver el aire! ¡Ven a ver el aire por ahí! ¡Ven a ver el aire por favor! ¡Ven a estar aquí! en la cámara fue ahora en verdad fue ahora un infierno a tu alma cabrón el fuego que mata el alma disparate disparate para sentir contra mí y ahí lo tienen señores que piensan acerca de eso creo que es bastante bastante fuerte todo lo que dice ahí almighty de hecho también vi por ahí que yo sé tal escribió mucha gente si tú vas a ese vídeo específicamente no sé si a estas alturas ya lo quitó de su timeline de su instagram pero las primeras 100 publicaciones esto me esto sí me gustó porque las primeras 100 publicaciones prácticamente eran de artistas diciéndole que por favor ya pare que por favor se está haciendo daño que por favor ya como que vuelva a ser el mismo que se interne y bueno uno de hecho que le decía esto y que por favor necesita hablar fake to fake con él es john z también muy allegado de almighty que sabemos que hace unas dos semanas más o menos john z dijo que había dejado todo tipo de drogas sólo estaba nada más con la marimba por llamarlo de alguna manera y que sabe que toda estos estupefacientes le hacen bastante daño le hicieron daño y quiere como que él decirle que es una nueva persona pero ahí está señores que piensan acerca de todo eso cree que lugar le debería responder sí o no yo creo que no creo que lo está haciendo bien porque todos sabemos que el mairí no está del nadie recuerda suscribirte darle like compartir este vídeo con tu pana primo hermano novia amante esposa amiga perro gato primo cuñado pero todo el mundo señores ya tú sabes para que el fondo acompáñe recuerda suscribirte es gratis no te ocurre nada aquí suscríbete 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 y que el fondo los acompañe nos vemos ahorita está en la campanita